El municipio que ha sido galardonado como el más limpio de Nicaragua y mantiene una conciencia ambiental desde hace varios años, Nagarote, fue la sede del lanzamiento oficial del concurso nacional El Municipio Más Limpio, actividad presentada por el Instituto Nicaragüense de Fomentos Municipales, INIFON. Lo que tenemos nosotros como objetivo es precisamente a partir de esta actividad que tenemos hoy en el municipio de Nagarote, hacer un llamado, una convocatoria amplia a todos los municipios para que participen en el concurso El Municipio Más Limpio. La idea es que se puedan involucrar y que nuestros gobiernos municipales inicien a partir de ahorita los lanzamientos municipales. Todo esto se trata de que puedan nuestros gobiernos municipales incentivar, incrementar estas jornadas de limpieza amplias para tener limpios nuestros municipios. Este programa que lo iniciamos cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó las elecciones acá en Nagarote por primera vez, creemos que ya 19 años después hay grandes frutos, pues, y de manera tal que eso ha sido reconocido. Nagarote no es limpio porque la ciudad se limpia, todas las ciudades se limpian. Quizás sea el municipio más limpio porque es donde mayor se ha trabajado la conciencia. Este concurso pretende fomentar la conciencia de limpieza en cada uno de los nicaragüenses, asimismo un proceso de sensibilización mediante la participación de los gobiernos locales, las familias y la juventud. Hemos instalado todo un equipo de trabajo con las delegaciones regionales del INIFON para que estas vayan a supervisar los distintos municipios, ¿verdad? Se van a supervisar los parques, los mercados, se van a supervisar las calles, cómo están, aquellas iniciativas también y se le va a dar seguimiento a todas aquellas actividades que desde los municipios reales. Tener ese galardón azul para que sigamos así, siempre sigue el municipio azul. Como hoy me comprometo porque es un valor que nos han inculcado en nuestras casas. En primer lugar, en segundo lugar, me comprometo a mantener limpio todo en nuestro alrededor, así como en nuestros hogares, como en escuelas, ciudades, comunidades, en conjunto con el gobierno. De igual manera, este lanzamiento se realizó en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, donde se retoma la conciencia del cuidado y protección a través de diversas actividades de sensibilización. Gladys Estrada, Noticiero 6.